Para el taco que no prospera, Sergio López Garcés que vuelve para el gol de Roja Garcés gol, Ordoña y Atuca GOOOOOOOL López Marca el pase de Garcés, centro y Atuca GOOOOOOOL Ataca a Delfín, llega Ordóñez contra la marca de Velázquez De eliminó, que dio un Ordóñez imparable Va con potencia para el tercero, Garcés GOOOOOOOL Ha sido Vieira GOOOOOOOL 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 Garcés que buena para que empate la Tuca Va, eso no es, Ordóñez es, es, es GOOOOOOOL Garcés, la Tuca va para el segundo La Tuca Ordóñez imparable La Tuca Ordóñez es de Garcés GOOOOOOOL 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 A ver Balsa Le quedó a Zócar Sin la gana de pegarle a Zócar Y pegarle a Zócar GOOOOOOOL GOOOOOOOL A aguantar pero lo hace por poco tiempo Balsa El remate lejano Atención, el alquero adelantado GOLOSO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Allí va Ramúa al arco directamente Un rebote, le queda el gol a Arismendi GOOOOOOOL 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 Allí va López entregándola para Rabuñel y es gol, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, GOOOOOOOL 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 Cellejón Centro Al arco va GOOOOOOOL Pereira Díaz otra vez GOOOOOOOL Lo espera el arquero, allí va Álvaro Navarro GOOOOOOOL 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 De defensor Claro de esas 17, solo 6 Uruguay, esos superaron la fase, la Quintana al arco GOOOOOOOL Sube Emanuel Beltrán Tocoltata juega Navarro Va para Pablo López La cruza para Piquereza Aquí está Rabuñal El desvío ¡Gol! Allí va Arce Y el centro cerradito ¡Qué bien lo peinaron! ¡Gol! Trata de controlar Pereira Díaz Pasó Bejarano Espera el centro Arce La desvía el arquero ¡Arce! ¡Gol! ¡Gol! Pelota que viene para Pereira Díaz Está Pereira Díaz ¡Viene Santos! ¡Gol! Allí va la Quintana Centro atrás Nápoles Ahí está Ahí está Ahí está Tocala para López Nápoles salvó Gómez Tocala para López Ahí está López Está para Arquero Nápoles Está para Arquero Nápoles ¡Gol! Entrega para Siles Toca mal El jugador Felipe Contraataque Allí va Juani Cazares Toca para Ricardo Oliveira Está habilitada Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! 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 Felipe Pelota para Oliveira Escapa Dennis Oliveira Qué buen pase Que buen pase para Grossmuller Está Grossmuller ¡Gol! 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 Tres baúl y sonado A ver Alarco No prefiere La apertura para Mike con el centro Solo Ricardo Oliveira ¡Gol! ¡Gol! Se reclamaba Favio Santos Para meterle al área Jugando otra vez Hacia atrás El remate de Cazares Se le escapó Al arquero ¡Gol! ¡Gol! Oliveira Oliveira ¡Gol! No hubo reclame Qué buena pelota Para Ricardo Oliveira Va para el tercero Oliveira ¡Sí, sí, 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 sí ¡Gol! ¡Gol! Müller ¡Gol! Siles Fíjale Siles ¡Golazo! ¡Gol! Joel Sánchez Otro de buen partido Joel Sánchez Hubo falta Le queda a Aria ¡Golazo! ¡Gol! 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 Centro al área Rechazaba a Medias Pablo Da Silva Quedó rebote Dejará un gol ¡Gol! Con fortuna ¡Gol! Magneli Centro que Terminaba despejando Primero Reynoso Después la metieron otra vez al área Están todos habilitados Se remate ¡Gol! 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 Busca centralizarse Rebota la pelota para Vaneiro Vaneiro en centro Tapó el arquero Vaca ¡Gol! Martín Arduño en el empate Centro de Rudi Lindo centro ¡Gol! Lucena Otro centro para Cardoso Batacuara Vaca El cabezazo ¡Gol! Cardoso Cardoso ¡Gol! 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 Se enloqueció Se enloqueció Salió mal Dejarano Pelotazo ¡Gol! 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 Sigue Alan Benítez La filtró ¡Gol! 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 Último cuarto de cancha Centro en el área Jiménez que espera Aguanta Pierna derecha Arquero Y el balón va adentro ¡Gol! Pierna izquierda Del 10 en la espalda Se le viene abriendo Centro en el segundo Palo Cabezazo La suelta Adentro Atentos en la conmemol Libertadores Pierna derecha Yorquera Adentro El guardameta Que se agazapa un poco Viene Diego Erazo Pierna derecha Lo atajó El guardameta El duelo entre González Y Luis Mago Viene de pierna izquierda ¡Adentro! Si lo hace Vive de nuevo el medallo Ricaurte Poco impulso Pierna izquierda ¡Lo botó! Bastante arriba En el marcador Jiménez De pierna derecha ¡Gol! ¡Gol de Palestino! Un tanto nervioso Perlaza Toma carrera Pierna izquierda ¡Pierna derecha! ¡Dentro! ¡Gol del Medellín! ¡Le da vida de nuevo! ¡Gol de Palestino! ¡Gol de Palestino! ¡Gol de Palestino! ¡Gol de Palestino! Ahora sí toqueteando El centro que va adentro Rechaza esa pelota Bruno Pérez Atención El remate ¡Gol de Palestino! ¡Gol de Palestino! Insiste y se viene La quería Pochettino ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Pochettino nomás ¡Gol! 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 Candelo Candelo La hizo bien Candelo Centro de atrás Para Zeppellini ¡Viene el remate! ¡Gol! 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 Para Barcos 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 Sigue Barcos ¡Gol! En la frontera El gol atlético Nacia La izquierda Al arquero Garcés A la derecha ¡Gol! Espinoza No podía terminarla La mete en el centro ¡Añor! ¡Golazo! Caicedo Centro de Marcos Caicedo ¡Esterilla! ¡Gol! ¡Gol! Milán Ganó Navarro ¡Navarro! ¡Gol! ¡Gol! Estar en Caicedo Atento Castordo Que después recuperó Y viene Estupeñal Lo gana ahora Lo gana Barcelona Con la Real ¡Gol! 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 Estupeñán Y Alemán Pero son cuatro De defensor Contra los tres Que marcamos De Barcelona Pedri en centro El bolero Rodríguez Da rebote Le queda Para Oyola Frena contra el ápolo Oyola ¡Qué golazo! ¡Gol! Un derecho Cazares ¡Gol! ¡Gol! ¡Rever! Para afuera De los dos bordes Mineiro Centro de Patrick Cazares ¡Gol! 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 Fondo Federico Bueno El centro de Joel Sánchez ¡Pelota al área! ¡Gol! Romero ¡Gol! ¡Gol! Buena evolución Para Aracaki De Sánchez Aracaki ¡Golazo! ¡Gol! Martins ¡Fereira para el gol! ¡Fereira! ¡Gol! ¡Ariguesta! Ricardo Martins Viene Espinosa ¡Gol! ¡Gol! El centro Para Espósito Que entonces recién Lo tiene Cuesta ¡Gol! ¡Gol! ¡De Milgaard! Cáceres Levanta Cáceres Bajó de asilo ¡Tacoara! ¡Gol! ¡Gol! Mete el freno Conduce a Zepelini Se desespera Álvarez Centro pasado Le quedó a Barcos Pausa de Barcos Centro ¡Gol! Acá los penales Acá va Bucca Canegra ¡Gol! ¡No! ¡Fuera! ¡Afuera lo robó Canegra! Acá va Ricalde ¡Ricalde! ¡Gol! Canta Silva Acá va Zepelini Zepelini ¡Ataco Silva! ¡Y el gol adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Benítez ¡Fa Benítez! ¡Benítez! ¡Gol! ¡Gol! Acá va Lucumí Lucumí ¡Gol! 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 Lindio Ramírez Ramírez ¡Gol! ¡Bajar el gato! Acá va Maravilla Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Barcos! ¡Barcos! ¡Barco! ¡Gol! 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 ¿Quiénluya? Quiere pasar libertad o aquí no... ¡Gol! 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 De libertad La pelota Dejar Uy, la dejaron muerta Y está Cortés Gol Corquera Traba y gana Sigue Corquera Buena pelota Atención Puede ser de Gutiérrez Ahí está González en Córdoba Sí, sí Vos no pudiste No, pero lo vi Lo viste Correcto, señores Allí buscando la pelota Cuba Pochettino Que va Atención Si la pica para acá Y en el centro Arriba Gol, Moreno Gol Se adelanta Palestino Aquí está Farias Aguanta Gutiérrez La pivotea Lo tiene Ximenez Ahí está También Señoras, señores Gutiérrez Que la deja Ahí está Está pintando o gol Tem cheiro de gol Bateu Direto Gol 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 El pilota para Afonso Allí la rozó Mala Y está el gol Viene Gol Gol Ferreira Ferreira Tentativa de bola Tentativa de bola longa ¡Gol! ¡Gol! Y también Paserini, el centro de Brian Béjar. Devolvían la pelota, le quedaba Rosén. De buena pelota para Cortés. Ahí está Cortés, el centro atrás. ¡Gol! Va por más Palestino. Paserini, qué buena pelota para Ahumada. Después de pegar a Ahumada. ¡Ahumada! ¡Gol! ¡Gol! Da Alessandro disparou o cruzamento no Patrick. Afasta a defesa argentina da sobra. ¡Gol! Nico Lopes olha o contra-ataque de Nilson. ¡Gol! ¡Gol! Prato para el descuento, Prato al arco. ¡Gol! ¡Gol! Así va Veracruz por el pata. ¡Gol! Complica un poquito, Ederilson. Y lá va, profundo Nico Lopes por dentro. ¡Patrick Echetti! ¡Gol! ¡Gol! Nico Lopes con Guerreiro. Partió de frente, Martíneiro. Cortó bonito, Guerreiro está a fazer a Ket. ¡Gol! Esta penal, insistencia, ahora de Palestino. La pelota pega en el palo y el gol. ¡Gol! Profundiza por el sector derecho. La espera a Pasarini en el centro. Tiro de un metro y oitenta y nove. Y tiene un grudalión. Chega Nico Lopes. Nuevo departamento por allí. Entró para hacer un gol. ¡Gol! 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 La pelota viene para De La Cruz. Allí avanza y se viene River de La Cruz. Atención, picando Suárez. Habilitado, se viene Suárez. Va River, va por el primero. ¡Y está! ¡Gol! ¡Atención! Mete Nacho Fernández. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Álvarez, igualmente. Ataca River. Aquí con Prato. Prato que limpió para De La Cruz. ¡A colocar! Chumabá colocando el centro. ¡Pinola! A veces, pero no Néstor. Mira qué pelota metió. Aguantame, se viene Fernández. ¡Es! ¡El jefe arquero, Nacho, 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 Nacho! ¡Viene a gol! ¡Gol! La bola aérea va a riscar al Inter. Cobrado escanteó a Bola Fernández. ¡Tentativa de cabeza! Está habilitado igual. ¡Giro gol, giro 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 gol, 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 gol! Passe para Rafael Sobis. A B Internacional Sobis arrisca. ¡Es Agreti! Sobis. ¡Es Rafael Sobis! ¡Es Agreti! Y acá la mete Álvarez. Pica y Lomba. ¡Gol! Prato. ¡Gol! Costa. Para pegarle Costa. Cuidado gol. ¡Un gol! ¡Giménez! Aquí está Soto. ¡Viene para Soto! ¡Intenta ahora! ¡Ahumada! ¡La prota para Tarife! ¡No gol! ¡Con Fred! ¡Fred para Robinho! Robinho tentando o Rodriguinho. ¡Na cara do gol! ¡Rodriguinho bateu! ¡Gol! ¡Ah! ¡Lorrancú, lo barabalé! ¡En todo momento esperó! ¡Adiós! 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 ¡Fred escoró! ¡Fred escoró! ¡Oh! ¡Ole o chute! ¡Toca a música! ¡Qué gol do Cabo Luz! ¡Ez gol do Jadson! La temporada y Darcy reforció. ¡Vale a bola do Robinho por cima! ¡O desvio de cabeza! ¡Rodriguinho recebeu! ¡Vai marcar! ¡Tocó! ¡Gol! Manzano corta carrera. A ver Silva. Manzano. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Lara. Tocó Moreno. Aponte. Manzano. Buena pelota para Centeno. Se va el gol. Ahí está. Lo tiene Centeno. ¡Gol! ¡Gol! Ojo si la pierden. No hay defensores. Roa. Alderete. Filtra buena pelota para Briasco el centro. ¡Gol en contra! ¡Gol! Ese el drible. Pasó pelo Pérez. Cruzó. Tentó de cabeza. ¡Fred! ¡Gol! O Cruzeiro llegando más una vez. Cruzamiento para área. Marqués Gabriel. ¡Fred! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fred levantó el brazo, pedió la bola. Veio el cruzamiento. ¡Fred de nuevo! ¡Dodo! ¡Ele va embora! ¡Bateu de pie direito! ¡Gol! Lorenzo Frutos. Lorenzo Frutos. ¡Gol! ¡Es lento lo de Melec, imprevisible. ¡Caicedo, vega! ¡Ala será! ¡Ala será el gol! ¡Gol Angulo! ¡Gol! Cortés, después del toque de Angulo. ¡Bien Arce para el gol de Angulo. ¡Tira Angulo y vale Angulo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Lara no se vio! ¡Ala contra él y rola para o Thiago de primera, para o Fred. ¡Gero ver! ¡Gira para o gol, Fred! ¡Bateu! ¡Golaço! ¡Gol! ¡Agora vem Sassá con paradinha, pé direito! ¡Gol! Matamoros, Guerrero, Guerrero para Matamoros, Sol, Guerrero Hilaria, Matamoros, Matamoros con la marca de Sil, tocó para Angulo. ¡Gol! ¡Gol! Ante la media vuelta de Arroa. Va el centro de Pato, Barrios en lo alto, Gamba, ¡Gol! ¡Gol! Los torcedores del Cruzeiro, gran anticipo de Mejía. ¡Gol! ¡Gol! Tocando más atrás, Brube Gilson, lanzamiento del otro lado. Tocando, toque de cabeza, Sassá, 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 toca a música, que gol do cabuloso. ¡Ay, o Angulo! ¡Angulo! ¡Gol! 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 Bueno, para ir a lo mejor Tenemos que ir a los primeros segundos Después Allí está Silvia Busca Atención Qué buena pelota Está buscando Pacheco Que mete pelota profunda Atención Es buena esta El centro Gol Calcaterra El pelotazo de Calcaterra La pinchó al área Qué bueno está Salió el arquero Viene Gol Herrera Gol Va a quedar Ángel González Libre para Ángel El remate De Lucero De Zurda No pudo vira Le queda el morro Está Gol Cardona Gol Elaboraron este buen ataque A los 23 Zurdazo Enrique Rebote de Muñoz Es la única que no pudo controlar Y aquí venía el morro ¡Aguien! ¡Gol! 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 ¡Gol de Camacho! ¡Gol de Camacho! ¡Gol de Camacho! ¡Gol! 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 El chiqui Cordero ¡Cordero! Cuando con Camargo Cordero desde el piso Termina perdiendo Le queda Bayón Bayón Que buena pelota para Cordero Está el segundo ¡El Pato Rubio! ¡Gol! 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 A la vez de Olivera Olivera y el centro ¡Salta Roque Santacruz! ¡Gol! ¡Gol! Atención con Santacruz La baja para Alejandro Silva Le queda Mendieta Mendieta y Camacho ¡Gol! Cordero más atrás para Camargo Camargo que apura Esa pelota Y es buena para Boboril Ahí está Boboril ¡El centro de Boboril! ¡Gol! ¡Ballón! Richard Sánchez Y el pelotazo Busca Roque Santacruz El pivoteo de Santacruz ¡Ortega! Le queda Ortega Reclamaba mano ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Baviera! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Aleo! ¡Espera Merentil! ¡Bullaude! ¡Bien la hicieron a Leo Por el ser gol De Lucero ¡Gol! ¡Gol! La adelantó Aquí va Palacios Llega gente por adentro Para el gol Palacios al arco ¡Gol! ¡Gol! El jugador González Elías Gutiérrez Tapó el arquero ¡Gol! ¡Angelito! ¡Gol! 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 Para jugar futebol No es fácil Ahí el Diego 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 voltando con Bruno Henrique Torcedor del Flamengo Otimista Bruno Henrique Para el Gabigol ¡Es ahora! ¡Gol! 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 la bola para Everton Ribeiro dominó, giró por el medio, pasó, Bruno Henrique dominó, arrumó para Gabriel sabemos, ¿no? Gabriel va a la beirada, ahí Diego, trabajando más atrás, recibe, René, hizo el paso buscando William Aran, Uribe ya está en la cara, la bola para Uribe, dominó, giró, bateu, gol! Borja para a cobrança, partiu Borja, pé direito, gol da LDU! Chicaiza, Anangono se la va a jugar Anangono, mano a mano con el defensor, Cordemir Rodríguez, Anangono, golazo, gol! Está Juárez, está lindo el partido ahora, vio, 29, Obando, Obando por la derecha, la va a meter al área roja, ¡ah, gol! Saucedo, gol! Lo sigo Freire, va la pelota al área, ¡ah, gol! ¡Gol! Rodríguez, el otro central, ¡Gol! ¡Gol en contra, madre mía, gol, 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 gol! Se agarra la cabeza, ve que no lo puede creer, ¡Gol! Encuentro, con nuestro amigo Dordo Bolaños, Alessandrini, Alessandrini, y gol en contra, ¡Gol! ¡Gol! Cruce en contra, es un partido loco, Sanguinetti es el pateador, centro de Sanguinetti, ¡Gol! ¡Gol! Ramallo Quedaba en Cuellar, y atacan otra vez, el equipo uruguayo con Hernández, tiró el centro, ¡Biatri, gol! ¡Gol! Viatri, notable pase, va para Brian, se la llevó puesta, Brian Rodríguez, el tocamiento, el segundo, ¡Gol! 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 En la cobranza, manda para área de ejercicio de cabeza, Diego, ¡Gol do Mengón! ¡Gol! 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 En la otra vez el San José en la área, ¡Gol! 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 Maramano contra 2, él parte para cima, no drible, llegó Bruno para bater, roló no meio, olha o gol do Flamengo, Everton Ribeiro, es gol, gol! Everton Ribeiro chegou no fundo, cruzó, mandó na boca, no gol, arrasca, Eta, bateu, golado, gol! Pará, Arão, pará, que bola do Arão, pará, para trás, olha o gol, Everton Ribeiro, gol! Alerta de gol ligado, Vitinho chegou, bateu, é gol! Gol! Pará de novo, olha aí, apareceu, chegou, cruzó, teve desvio, gol! Para, pelota para Bruno Henrique, gol! Enviou o largo de Rodrigues, mirada, saliu um passe para Nangonó, Nangonó habilitado, está, gol! Diego Alves, Quintero, centro del choclo, arriba Rodríguez, Alves que no puede, le queda Chicaiza, 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 pegálo de una vez, Chicaiza, ¡ah, bolazo! Entra el córner de Sanguinetti, centro del argentino, ¡oooh! San José, Saucedo! Gol! Cebolla Rodríguez, buena pelota, metió, se viene para el descuento, ¡oooh! Gol de San José, lo hizo Sanguinetti, sobre el final. Gol! Viene la pelota de Intriagolaria, centro de Intriagol, ¡oooh! Rodríguez, el arquero, Lampe, rebote, ¡goool! Gol! Ahora va la pelota, se abre, está el segundo, tapó Lampe, ¡oooh! Está así, gol, Julio, ¡goool! Gol! El gol de Aguirre, Julio, va el Julio, ¡goolazo! ¡Gol! Sale Martínez, pelota para Julio, habilitado, ¿eh? Habilitado por el cuarto, Julio, sí, 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 ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Santiago Rodríguez, remitido, se metió en el área, fue buena esa, sigue Santiago Rodríguez, ¡ahí está! ¡Y la tiene vestida, ¡goool! ¡Gol! El Chori se frenó en el vértice, el área grande, lo dejó pasar a Viña, subió, se proyectó, centro al área, cargó Nacional, ¡goool! ¡Gol! Va el balón hacia la Rivey, el centro que llega al área, a Edo Valdés detaca, ¡goool! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo a Edo! Arzamendia, mira el área, Arzamendia para meterla, centro, Graterol, rebote que busca el Pachi Carrizo, la Rivey, y hasta atrás está, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez a Edo Valdés, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! Media vuelta rápida, muy buena, de Ramírez para Gallardo, devuelve el muñequito, Gallardo al área, ¡stapa! ¡ahí va, ¡goool! ¡Gol! Llegará al centro de Pachi Carrizo, bien en centro, está Edo Valdés, la peinó Morbieta, ¡está, ¡goool! ¡Gol! ¡El topo! Lá do otro lado tem Sombra com o Massa, ele de novo para cima do Guga, ganhou do Guga, saiu o cruzamento, ¡toque de cabeza! ¡goool! Giro Ramírez, faz o lanzamento, se antecipa o Guga, ¡tá valendo! ¡tá valendo! ¡tá valendo! ¡O Hernández, o toque a frente, ¡goool! ¡Gol! Luan, Guga, da opção Luan, a bola é para ele, vai chegando na linha de fundo, sai o cruzamento, ¡no toque de cabeza! ¡goool! Vinícius, o jogo pelo meio, com Cazares, tem espaço para o Luan, Cazares, ajeita, otra vez, o Luan, de um lado, de outro, Ricardo Oliveira bateu para o gol, ¡goool! Respira, vai Fábio Santos, para, olha, bateu, ¡goool! ¡Gol! Então, vamos para o jogo. Olha aí o Cazares, parou, tocou na frente, Ricardo Oliveira, a chance do Galo, Luan, pé direito, bateu, ¡goool! ¡Gol! La Rivey va a costa, va el destro, la Rivey, no, el zurdo a costa, ¡goool! ¡Gol! Y a Costa Rojas, el que juega por Arsamendi, empate al partido. Carrizo, pared para que le pegue Federico Carrizo, ¡goool! La nueva olla. Se equivocó Silva, tiene el gol, la Rivey, Villasanti, ¡goool! ¡Gol! El topo, ¡goool! Corriendo, la Rivey va a Joaquín, la Rivey salió maldito, de acá está el cuarto, la Rivey, ¡goool! ¡Gol! La pelota que la ganó Neve, se la lleva Neve, la pelota que se entrega Santi Rodríguez, piso el área, se acomoda para se fundar de derecha a la izquierda, hasta aquí la pelota para Viña, gran jugada, el pase al medio, ¡viene! ¡goool! ¡Gol! ¡Vargencia, Vargencia, 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 ¡goool! ¡Gol! 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 Espera con de Arsamendi al arco, golazo, goool! Lo libre ejecutó Amaral, ¡Golazo! Lá pela esquerda, Dudu, domina e vai para cima, botou na área, chance, olha o gol, ¡Gol! Marcos Rocha consegue cortar, olha o Borja, saiu na condição legal, para matar o jogo, Borja dominou, parou, esperou, Marcos Rocha, para fazer, para fazer, ¡Gol! Autorização Dudu, na cobrança, o desvio, ¡Gol! Tempo nesse início do que na primeira etapa, são 25% de erros. Olha o Deverson como escarpa, resolveu parar, cruzamento, saiu a chance, olha o gol, ¡Gol! Parou o recado golar para o Deverson, Deverson cortou, mais um, vai bater, ¡Tala! Si conduce, va el taco, ali está Román, Román, ¡Gol! Martínez, gran pelota, espacio para que venga Herrera, se manda Herrera como un atacante, solo Reñero, solo Reñero, solo Reñero, solo Reñero, Herrera, ¡Gol! 8-1-0, levanta centro, pelota por la mitad, aparece Carmona, ¡Gol de Melgar! Outras cosas. Así, Vampire, mete el lito centro, ¡Y está! ¡Gol! La pelota, así se ve, que ve bien Reñero, lo acompaña Barrios, va el chiquito, Barrios para Reñero, se viene San Lorenzo, el chiquito, ¡Y está! ¡Gol! Parte o escarpa, bateu direto para o gol, o goleiro pegou, alargou a rebate do Dudu, ¡Gol! ¡Gol! De vez en cuando, partiu para o drible, o Palmeiras bateu, ¡Rapidamente a falta! ¡Y mandar para o gol! Estádio, y va para o seco. ¡É, ahí, o time do Palmeiras, arrancada, ¡é, gola! ¡Ole a chance do mundo Dudu, devolveu lindo! ¡Gol! 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 ¡Y orra! ¡É a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras, a bola curta para dentro da área! ¡Gol! Acha espaço para o cruzamento, soprou a batida para o gol! Aquilo que parece pouco provável que a virada. Olha a enfiada de bola para dentro da área, batida para o gol! ¡Gol! Ali por meio, ele esperou, recebeu para fazer mais um danete! Voltou para o time do Palmeiras, aí o Dudu, enfim, uma pressão palmeirense, dá para bater no gol! ¡Gol! Autorizou Piero Massa la pelota, corazón dela, de segunda jugada, corazón dela, de cabeza, la soltaron, y llega el remate, la pelota al fondo de la bordería, sigo el gol! ¡Gol! Se va a adelantar, Zarate! ¡Aaah! ¡Aaah! Atención, va Benedetto por adentro, senta Benedetto! ¡Aaah! 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 Pelota de TV, 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 está Zarate! ¡Zarate! ¡Aaah! Dentro da área, Rony por ali, girou o pé direito, bateu, olha o gol! ¡Gol! Ataque, Marco Ruben, esperando o tiro para o gol! Os equipes, olha o ataque na área, para fazer, ¡tá va! Para o lado esquerdo, ainda bem que o passe foi para no meio, Cirilo, tomou de um gol! Espeta o camisa 7 nas costas do Bufalino, cruzou para trás, Lucho, falhou, Marco Ruben! ¡Gol! ¡Gol! Escarrega Bruno, já evadiu, saiu o goleiro, Bruno bateu, olha o gol do Marco Ruben! ¡Gol! Ida, Nicão, cruza, segunda trave, Cirilo, olha o gol na trave, olha o gol, voltou Marco Ruben! ¡Gol! González, a ver el cariaco, e suelta el remace, pegaba la pelota Marco Pérez! De rebote, la pescó, y la pelota al fondo de la portería, ¡gol! Precisamente, es el cariaco González, como no, gracias Juancho, y viene el centro, a ver, balanta, toque abajo, Marco Pérez a la portería, la pelota al fondo, ¡gol! Pedriel, Echávez, prepara el centro, corazón de Daria, se pasó la pelota, Juan Pérez a la portería, porque viene Ortiz, limpia el camino, tocaba esta pelota, Castriñón para que recupere, le pega a la puerta, Montero, ¡gol! Torre Bufarini, aponte, barre bien y limpia, Bufarini puede ser, atención que va, mete Bufarini, ¡Benedetal! Se va a adelantar Benedetto, ¡gol! ¡Gol! Echávez, atención que pica Zárate por acá, y pica Zárate, y se viene Boca, aquí está Zárate, por arriba, picasela, picasela, ahí está, ¡gol! Bueno, hay una pila de jugadores para hacer el cuarto, bien el centro de Bufarini, ¡gol! Zárate, ¡gol! ¡Gol! Recuerden para Reyes, lo tiene Pedriel, ¡gol! ¡Gol! Tico inteiro na frente, capricha nesse cruzamento aí Renan, canhotinha nela, ¡arriscó! ¡gol! ¡Gol! Perdido, perna direita, le bateu, ¡gol! 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 Ya va a autorizar, ahí sí, partió Marco Rubén, ¡gol! ¡Gol! Lisandro López, la pierde Lisandro López, va a Marco Pérez, ¡está, ¡gol! Nández, el centro de Vázquez, llega Marco Pérez, ¡libre, está, ¡gol! Zárate, Benedetto, la descarga, atención, va Zárate, lo tira, Zárate, ¡gol! ¡Gol! Se hace enorme el arquero, allí va, Benedetto, ¡gol! ¡Gol! Va el zurdazo, adentro, ¡gol! La pilota la va tomando, atención, la busca Pavón, Pavón que intenta, abre el juego para Zárate, Zárate que levanta, izquierdo que busca, ¡y está, ¡gol! ¡Gol! Y está Pavón, allá va Boca, centro de Pavón, pasado para más, La Boca izquierdo, ¡ahí está, lo tiene! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! El centro, aquí estaba el corte en Vanguero, no pasaba nada, y ahí estaba el línea 2, que reclama muchachos, sigue la maniobra, ahora Carrascal, Carrascal que viene, pelotazo de profundidad para Marco Pérez, Pérez que se va, llegará para Tolima, atentos, Marco Pérez que le pega, ¡gol! La bola, listo, al fondo de la portería, ¡gol! Pijado, Carrascal que transporta, se anuncia Marco Pérez, abre el pase, quedó para Castro, sí, puede estar, Castro que le pega, ¡gol! La bola, al fondo de la portería, ¡gol! Discípulo de Maturana, pelotazo cruzado para Tacuara, el pecho de Tacuara, Rivero, lo hizo Martínez, salta con el pecho Mareiro, Tacuara probó, el segundo de Martínez, ¡gol! Agüe, ¡gol! El centro de Benítez, ¡gol! Mareiro, solo Benítez, solo Benítez, Benítez, ¡gol! ¡Gol! Martínez, con el centro, para Vareiro, ¡gol! ¡Gol! Tituro y la pelota larga, hoy lo pasó Barbieri, le queda Puch, Puch por el primero, Puch y el primero, ¡puch! ¡Gol! Carga para Rinaudo, Rinaudo el balón profundo, cuidado que viene muy libre Duban Vergara, Dubano, ¡gol! 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 De Rosario Central, por el triunfo, ¡Aguedón! ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central, por el triunfo, ¡Gol! 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 De Rosario Central, por el triunfo, 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 ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central, por el triunfo, 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 ¡Gol! ¡Gol! Mañazgo, pasa Rivero, mete centro, Vareiro ¡Gol de libertad! ¡Gol! Recalda el punto penal ¡Gol! ¡Gol! Y esto permite la recuperación de Luis Cardoso Que juega ya con Rivero Rivero profundo para el Tacuara Y está libre por el otro lado Ángel Cardoso Ahí está el Tacuara Atención, el centro para Ángel Cardoso ¡Gol de libertad! ¡Gol! Fue en salida para Hued Ahí está Hued Buena pelota para Saez ¡Saez! ¡Saeo! ¡Gol! Hoy está só faltando o gol para o Everton O resto, tudo, ele está fazendo o cerco no jogo E vem de novo o Grêmio É ele Vai para cima na marcação O cara vai sonhar com ele essa noite O cruzamento ¡Gol! Cobrança No primeiro pau Tentativa de desvio ali era para o André Volta para o Jean-Pierre Chegou no fundo Vai para o cruzamento Para o medalha Vai sair o gol Vai sair o gol Vai sair o gol ¡Gol! Acima do Católica Que é bom o resultado Para o time gremista Temos que conseguir fazer mais um gol Melhor ainda no saldo O chute para o gol O chute para o gol ¡Gol! ¡Gol! Aquí, aquí va el Chaco Herrera Tiene con Duván Vergara Prefiere para Molina Rianio Aguirre ¡Gol! ¡Gol! Pierre, no comando Olha esa infiltração perigosa Vindo o corte Everton, pé direito Bateu 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 ¡Gol! ¡Gol! É para resolver o jogo Vai tentando chegar Já está no estado do PP Ele tocou no meio Tentativa do lance Ele, Everton Pé direito Bateu 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 Después se fue a los Emiratas Árabes Unidos Jugó en el Emirates Club Vasco da Gama Y Rosario Central llegó en 2016 Hasta este momento de su retiro Se viene Joaquín Pereira ¡Gol! ¡Gol! En el remate Tacuara ¡Gol! Leiva la ventaja Dijo el árbitro Muy bien el juez Y así se lleva esa pelota central otra vez Atención que va a quedar libre Rianio ¡Veo! ¡Veo! ¡Gol! ¡Gol! Se adelanta Suárez ¡Va! ¡Fuera! ¡Afuera! Y digo algo Raro que no fue Prato ¡Allí va Enrique! ¡Atajo Armani! ¡Va! Ahí va De La Cruz ¡Gol! ¡The river! ¡Astrasio Fred! Correu para a bola Paradinha ¡Bateu! ¡Gol! 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 ¡Gol do cruzeiro Fred! Armani Así va el joven Martínez Cuarta La River Lá va el Robinho Correó para bater con el pie direito Gol Cruzeiro está vivo Así va Borreal Gol Gol Miren por atrás Buyaude El control De Andrada El centro de Andrada Buyaude al medio El Morro Gol Gol Morro que pelota le metió A Buyaude Buyaude enganchó pelota al centro Está ahora el del Morro Gol Gol Olha só Marcos Rocha A jogada ensaiada Dudu devolveu na área Sai o goleiro e espalmou William Na linha de fundo ainda o tipo do Palmeiras O cruzamento perigoso Está lá Vamos para os ânimos voltarem ao normal É o que está dizendo o torcedor palmeirense Olha o Borreal Está lá Está lá Gol Rafael Veiga se posicionou Partiu Mateu Gol O Palmeiras está se classificando Está vencendo por 1 a 0 Olha o Meringue Vai fazer Vai fazer Gol Bola para o Davidson Bola para o Davidson Ali ele faz bem esse papel E o Johan dominou Amadurecendo o terceiro gol do Palmeiras Dudu Botou lá dentro Está lá Gol Está em todas o Dudu Aí a chegada do Palmeiras mais uma vez Dudu É sua vez É você Dudu Gol Que se viene Por aquel lado Cabeza Ya está recuperado Cabeza Centro de cabeza Para Guerrero Péguenle Guerrero 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 Y el centro Ahí está Gol É bien La hizo Angulo Para que se venga a toda velocidad Orejuela No Guerrero Sí Enganche Y le pega No Va por afuera Centro No hay centro Tampoco El toque Hace atrás Para Caicedo Gol Gol Con Fernupé Gol Brune Henrique Vai pressionar A chegada do Jaime Brune Henrique Botou na frente Brune Henrique ganhou Everton Ribeiro Está na cara do gol Brune Henrique Olhou Everton Ribeiro Passou Gabriel Gol Vai para a bola Rascaeta Bateu e é gol Do Flamengo Aí se abriu Angulo GOOOOOOL Estático goleiro Partiu Bruno Henrique Bateu e é gol do Flamengo Contra Diego Alves Outro que elige abrirse Cortes Gol E é gol do Flamengo Partiu Queiroz Partiu Queiroz Bateu Na trave O Flamengo Está clasificado Para as cuartas de final Da Libertadores Y este suerte Va Jefferson Y si le pega Se perfila Jefferson Buen toque de Jefferson Está Gol ¡Gol! ¡Allovi! ¡Gol! Olivera. Iván Torres. Busca Rojas. ¡Rojas! ¡Gol! ¡Gol! Valencia. Valencia. Buena pared con Julio. Se viene Anderson Julio. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Aguirre Otoño. ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! Gerardo Peluso. No se pierde ningún partido. No sé cómo hace. Señores, el arquero la perdió. ¡Y está! ¡Gol! Julio. ¡Gol! De frente. Silva. Busca Alejandro. Buena para Otávaro. Veo, veo. ¡Viene! Sí, viene. ¡Gol! 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 Atento, Junior Alonso. McAllister. Tevez. McAllister. Se desvía. ¡Gol! 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 El pilotazo que va. Así, a buscar Ramón con Nández. La peinó Nández. Viene Ramón. ¡Ay, sacuda! ¡Ramón! ¡Gol! ¡Gol! Buscando más y la cambia más. Salvio, pero prefiere con McAllister. Así está. Así se juega. Como McAllister. Pelota para Toto. Atención. ¡Salvio! ¡Gol! 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 Patrick. Já fez a abertura. Wellington. Vai embora o Wellington Silva. Ajeita. A tentativa. Gueguero. Ajeitou. Bateu. Vermelho. ¡Gol! ¡Gol! A cobrança feita. Uma bola fechada. ¡Perigosa! ¡Gol! 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 Vai passando o Wellington. Pou uma bola. É para o Sobbs. Dominou o Sobbs. Para o Guerreiro. Na cara do gol. Guerreiro, Guerreiro. Vermelho. ¡Gol! 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 Aquele gol vadio. Alisson. Ela em cima. Apareceu o cano. Levantar. Delio. ¡Gol! Pode ser no gol da bola vadia. ¡Gol! A bola vadia. Vai lá Alisson. Caprichoso. É por baixo. ¡Gol! 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 Vai se aproximando. Vai chegando. Tentando. Na entrada área. Batida para o gol. ¡Gol! 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 Alisson ganó. Volteu. Vai fazer. Vai fazer. Saiu goleiro. La chance. Olhe o gol. ¡Gol! Carga San Lorenzo buscando. Señora, la chance del gol. El tiro al arco. ¡Gol! Llega Adam. Frena. Acomoda. ¡Gol! Toma Carrera. Va llegando con suavidad. Remete. Le da bomba. ¡Gol! ¡Gol! Venía Arzamendia. Carrizo. Bien Carrizo. Centro de Carrizo. ¡Gol! Ruiz. ¡Gol! Palo abajo. Llega Nacho. Fernández. ¡Gol! Minutos del final. Penal para River. Acomoda. Borre. ¡Gol! Milton. Aquí va la arriba y pica a Edo. Tensión. Se viene Joaquín con el centro para Edo. ¡Gol! 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 Scarpa para a cobrança. Escarpa para a cobrança. É para ele. Pé esquerdo, direto. ¡Gol! 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 De Palmeiras. Salao, aí o Dudu. Lá vai ele. Pé direito. Levantamento. Lá pelo meio. Toque de cabeça. Thiago brigou. ¡Gol! 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 Alisson organizó, levantó, ¡Gol! Entonces la decisión va a salir en los 90 minutos entre Palmeiras y Grêmio. ¡Gol! ¡Gol! No tiene niña niña, pero no tiene niña, va a ser así también. ¡Gol! 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 para la posse de la bola, mira el cruzamiento, el toque de cabeza, mira el gol, mira el gol, mira el gol desde la moto estaba en la marcación, la enfiada de bola, mira el gol, mira el gol, mira el gol el que hace la remanza entre la izquierda, mira el gol, mira el gol, mira el gol, mira el gol ¡Gol! Giró fondo, Gabigol. Partió, perna izquierda, ¡olga el gol! ¡olga el gol! ¡olga el gol! ¡Gol! Está mostrando, olha, cruzamento. ¡olga el gol! ¡olga el gol! ¡olga el gol! ¡Gol! 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 Lo tiene claro, ¿eh? ¿Cómo hay que jugarlo? Viene Pérez, después vendrá el desarrollo, Siguensa. Nacho Fernández contra Felipe, va al centro, va a la busca Matías Suárez, lo puede dar, ¡oye está borrero! ¡Gol! Capricha a Bruno, bota nessa velocidad, o River se recompôs, Bruno Henrique, tentou o lance individual, arrumou, para o Arrascaeta, bateu, Gabriel ¡Gol! ¡Gol! Se toman un gol no final del juego, es complicado, ¿no? Gabriel Compinola, Junior, Gabriel Compinola, ¡olga el gol! 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 ¡Gol! precipitation,ˈgift átrales! ¡Gol! la decisión está por segundos por segundos por segundos solta o grito que está aprisionado no peito a 38 anos o flamengo é campeão da copa libertadores da américa 2019 o flamengo é bicampeão da américa pinta américa de rubro negro pinta américa nas cores da nação rubro negra uma virada simplesmente espetacular